Aquí está justamente el taxista que al parecer habría provocado este accidente aquí en la ciudad de Ica. Este es el taxista que se lo lleva los efectivos policiales. Vamos a ver a dónde están dirigiéndose. Este es un choque producido. ¿Qué fue lo que pasó, señor? ¿Cómo se chocó usted? ¿A dónde van, señor? A la sanidad. Bueno, se niega a hablar. A ver, este es el chofer del taxi. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Lo que pasa es que ese señor, aquí en el cruce de la avenida Tupamaru con Abramba y Lomar, ha venido a toda velocidad y mi hermano ha intentado cruzar en su mototaxi. Y con el dispasto mi hermano ha salido volando y en el dispasto la moto se ha llevado otra moto. Y el chofer no tiene brevete. ¿El que se lo lleva no tiene brevete? No tiene brevete. No tiene SOA. Y está medio mareado. ¿De qué empresa es el taxi? De Cars. ¿Y dónde está el tico? Los ticos se la han llevado adentro. Está en el depósito. Está en el depósito. A ver, señor, ¿qué nos puede decir? Está en la mente que tenemos justicia, pero no para los pobres. ¿Me entiendes? Ahorita el señor se lo lleva no sé a dónde. Te estoy diciendo. ¿A la sanidad? Mi hermano está gravemente herido, tendría una cama. Está con vidrios en las piernas, en los cuellos. ¿Dónde está? Está regional en emergencia. En emergencia. Está muy grave, está muy mal. Ahora no se hace responsable de los gastos. ¿Entiendes? ¿Qué cosa dice? El doctor dice que... ¿Qué cosa dice? El taxista. El taxista dice que no tiene nada. El taxista no se ha personado absolutamente nada para el Hospital General. ¿Me entiendes? No se ha personado absolutamente nada. Los gastos estamos corriendo nosotros. ¿Eres su hermano? Yo soy su hermano mayor. ¿Cómo te llamas tu hermano el agraviado? Juan Jesús Sencho Figueroa. Él se llama mi hermano. ¿Sencho Figueroa? Sí. Si estuviera en la moto, ¿cómo está? Está hecho un desastre. Está hecho patasatarra. Está totalmente herido, mi hermano. Está grave. Está irreconocible. Está tenido en cama. Aquí estamos con el Tico Taxi Car de placa Y1L668, que fue la que ha provocado este lamentable accidente. Y esta es la... así ha quedado, pues, este Tico. Pero vayamos cómo ha quedado el mototaxi. Aquí estamos con la mototaxi, que es la que ha llevado la peor parte de este lamentable accidente ocurrido en la avenida Bramba de los Mar. El mototaxi con número de censo 6690, que era conducido por Sencho, el mototaxista. Así ha quedado, totalmente chancada. Y aquí está su sandalia, que ha quedado incrustada dentro de la mototaxi. Está en situación bastante grave el mototaxista, que ha sufrido este lamentable accidente. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan Jesús Sencho Figueroa. ¿Quién dice que está grave ahorita? Sí, él está grave en internet, en los hospitales regionales. ¿Él manejaba esta mototaxi? Él manejaba esta mototaxi. Y con el impacto chocó a esta moto, mi hermana salió volando. Y mire lo que... Esta es la mototaxi, la otra mototaxi. Esta es la otra moto que también ha sufrido este lamentable accidente. En estos instantes... La mototaxi es la mototaxi. La mototaxi es la mototaxi. De un lado de la mototaxi. Gracias por ver el video